Déjate por Jesús abrazar, déjate por Jesús abrazar, déjate que Él te dé a ti de salvación. Déjate por Jesús consolar, déjate por Jesús abrazar, déjate que Él te dé a ti de salvación. Déjate por Jesús, déjate por Jesús, déjate por Jesús. Déjate por Jesús, déjate por Jesús, déjate por Jesús. Déjate por Jesús, déjate por Jesús, déjate por Jesús. 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 Déjate por Jesús. Déjate por Jesús. Pero es el que da la alegría, es el que sale. No tenemos ninguna duda de que es así, Señor. Grande es maravilla, Señor. Bandito, esta hija tuya, esta bendito, usted. Grande es maravilla, Señor. Podemos ver en ella, Señor. De lo que se están pidiendo, personalmente. Pero yo te digo por tus hijos. Tus hijos, Señor. Tus hijos. La salud. Te debo. Por la tarde, Señor. Espero que tu venida sumente. Tu corazón. No dejes enloqueer. No dejes enloqueer. Que tu ero en el consiguiente. Por su fundación en la tuya y en el corazón. Porque yo nunca he sentido. arms. No dejes enloqueer. No dejes enloqueer. Dios. Lo son. Dios. Dios. Emp Gracias. Vine para adorarte, vine para decir que amo Jesús, eres todo para mí. Yo exaltaré tu nombre, yo exaltaré tu nombre, yo exaltaré tu nombre Jesús. Señor, he mostrado tu presencia con el corazón de la gira y de la conversión. Gracias. 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 Gracias.